En lo que hablaba Tello de la competitividad, de rendimiento, seguramente en el rendimiento de Frank Gamed tras su vuelta de la lesión habrá muchos factores que puedan influirle. De hecho, el cambio de sistema yo creo que le favorece a él también bastante porque tiene que preocuparse. Y verle las orejas al lobo también. Pero verle las orejas al lobo por el rendimiento que estaba diciendo y que estaba dando Andrés Borges y que todo el mundo con absoluta razón estábamos aplaudiendo y seguimos aplaudiendo, seguramente le ha beneficiado y ha impulsado su rendimiento porque no tiene nada que ver. Y esto pasa en fútbol profesional, en fútbol amateur, categorías más altas, categorías más bajas. Si tú tienes la sensación de que pase lo que pase, tú juegas el domingo, tu rendimiento baja. Si tú sientes que te están apretando el puesto, sacas hasta la última gota de fútbol que tengas. Eso es así. Así es.